cuando se publica de linux por lo general se suele abarcar el kernel escritorio y distribuciones sin embargo hay un componente que muchas veces pasa desapercibido y que sin embargo es casi 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 tan importante como el kernel me estoy refiriendo a mesa la pila gráfica encargada de proporcionar los controladores que actúan en el espacio del usuario simplificando un poco mesa se encarga del soporte para las api opengl vulcan y opencl requiriendo de un driver para cada api y para cada marca de gráfica pudiendo aquí requerir un modelo mínimo de gpu sin embargo también hay controladores que actúan como capa de compatibilidad o sea por ejemplo para ejecutar opengl sobre vulcan y también hay controladores para ejecutar alguna de estas api directamente sobre el procesador así que al final nos encontramos con un componente que es más complejo de lo que aparenta en un principio para simplificar la exposición me voy a centrar únicamente en radio y que hay para radio un proporcionado por mesa pues bueno al menos para los modelos de gráfica relativamente reciente o sea todo lo que son creo que la segunda generación de gcn en adelante pues ahí como mínimo dos controladores uno es radio un sí que se encarga del soporte de opengl y el otro controlador e raduv que se encarga del soporte de vulcan y es uno de los componentes nucleares de la steam deck ya que este componente digamos que se encarga de ejecutar las instrucciones de vulcan que le llega traducida a través de dxvk o vk de 3d traducida desde direct 3d obviamente y no hay que confundir estos dos controladores o sea radeon si y raduv con amd gpu que es el driver del kernel para la gráfica radeon presente en el kernel linux ya que estos tres drivers tienen que ir juntos o sea que raduv necesita de amd gpu para funcionar y radeon si necesita de amd gpu para funcionar o sea que no son controladores intercambiables porque por ahí hay alguna persona que me han preguntado cómo cómo se puede cambiar amd gpu por raduv digo pero si no se puede cambiar o sea raduv necesita de amd gpu para funcionar o sea tienen que ir en conjunto ya que son controladores que realizan cosas distintas o sea raduv se encarga del soporte de vulcan radeon si se encarga del soporte de open gl y m de gpu se encarga de lo que sería el funcionamiento de la gráfica o sea que la gráfica se encienda y controlar los consumos de energía la potencia temperatura etc etc no sea son drivers distintos y totalmente complementarios absolutamente complementarios porque si se quiere tener un escritorio linux plenamente funcional y ya si hablamos de videojuegos ni cuento obviamente necesita de los tres controladores para opencl recientemente ha aparecido un driver llamado rustic l que como mínimo soporta radeon no sé si también funciona sobre sobre intel pero como mínimo está orientado a soportar radeon y algunos benchmarks que se han publicado de este driver por resulta muy prometedor pero claro luego habrá que ver si davinci resolve blender y demás soluciones profesionales pues le dan soporte no dan soporte a través de rustic l que como bien insinua su nombre está construido está programado en rust el lenguaje de programación y su correspondiente compilador no que ha generado bastante discordia en el mundillo del software libre en parte por los intentos de introducirlo en linux y en parte y desde mi punto de vista debido a que ciertos fanboys de c lo ven más como una amenaza que como un complemento la presencia de mesa es realmente muy importante y si el hardware tiene ya algunos años su actualización puede llegar a ser incluso más importante que la del propio kernel y también he visto por ejemplo en distribuciones como dpin que se encargan de actualizar el kernel ponen al día el kernel pero después mantienen una versión antigua de mesa esto puede llevar a que por ejemplo yo es una gráfica radeon de última generación o sea la que estoy usando yo la rx 7600 pues a pesar de que a nivel del kernel está soportada pues tú pruebas la gráfica y descubre que la experiencia es regulera o incluso mala y eso es debido a que si bien a nivel de kernel está soportada a nivel de mesa muy posiblemente no lo está debido a que la distribución suministra una versión antigua de mesa o sea que para tener un buen soporte a nivel de gpu hay que digamos mantener una relativa sincronía entre mesa y el kernel y es mejor tener una versión muy actualizada de mesa sobre un kernel antiguo que una versión antigua de mesa sobre un kernel reciente ya que en el primer caso o sea el tener una versión reciente de mesa sobre un kernel antiguo digamos que el funcionamiento vas a tener menos problemas con esta combinación que si lo haces al revés el tener una versión reciente de mesa permite obtener las extensiones más recientes que han sido incluidas en los distintos drivers tanto de OpenGL como de Vulkan lo que puede mejorar la compatibilidad con software que se apoyan fuertemente en la gpu con especial mención a los videojuegos donde Vulkan y se ha asentado como el estándar y al tener una versión reciente de mesa permite obtener las últimas extensiones principalmente para raduque ya que intel en videojuegos ni está ni se le espera y mejorar así la compatibilidad con los videojuegos en resumidas cuentas mesa es un componente que merece bastante más atención por parte de la comunidad sin embargo pues no lo recibe ¿por qué? pues bueno yo creo que en parte debido a que en tiempos pasados mesa pues estaba totalmente orientado a soportar un escritorio de manera básica o sea y a ofrecer una aceleración por hardware básica o sea no no era un componente que estuviese orientado a exprimir la gráfica ni a ofrecer potencia a través de la gpu con la irrupción de md gpu a pesar de que es un driver del kernel pero vaya md gpu digamos que fue el acicate para motivar una revolución en mesa por lo menos en el frente de md y hacer que bueno la combinación del kernel y de mesa pues desde hace varios años es capaz de competir en rendimiento ni más ni menos que con windows y no es inverosímil encontrar desde hace un tiempo comparativa entre linux y windows 11 ejecutando cyberpunk 2077 un juego que ya tiene un tiempo pero sigue siendo muy tocho y puedes ver que el videojuego tiene un mejor rendimiento en linux que en windows y el segundo motivo por el que yo creo que no se le da a mesa todo el protagonismo que merece es debido a que en ciertos sectores de la comunidad de linux el procesamiento mediante la gpu sigue siendo un tema tabú o sea se sigue asociando procesar a través de la gráfica como algo propio de windows y por ende del malvado capitalismo no sea digamos que que hay cierta no sé no sabría definirlo si misticismo o dogma o lo que sea que que hace que bueno que la comunidad todavía sienta cierta fobia a lo que digamos el procesamiento a través de la gpu a pesar de que ni richard stalman y la free software foundation han dicho nada al respecto sea el software libre puede procesarse a través de una gráfica perfectamente y es tan software libre como el que se ejecuta sobre el procesador en fin esto es todo y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego